En total se inscribieron 12 empresas, tanto nacionales como extranjeras, interesadas en cumplir con la meta propuesta por los ministerios de industrias y electricidad. Construir cerca de 3 millones de cocinas en un lapso que va entre agosto de este año y el julio del 2016. Presentaron las especificaciones técnicas, así como los precios estimados de las cocinas que fabricarán. Se solicitó modelos de sobremesa de 2 a 4 quemadores. Se habla de un precio referencial de unos 265 dólares, sin embargo, de acuerdo a los costos reales que se han manejado en la empresa, en el caso particular en el que estoy asesorando yo, nos ha dado alrededor de unos 300 dólares aproximadamente. Asimismo, en los sobres debieron incluir los canales de distribución, la posibilidad de ofrecer servicio técnico postventa, la capacidad de producción y los proveedores de las partes que todavía no se producen en el país. Estuvo presente en la convocatoria Paulina Casares, representando a una empresa con sede en Luxemburgo. Las resistencias, la tarjeta electrónica, los ventiladores y todas las demás piezas que se necesitan para la cocina. Hay algunas que no se producen aquí y esas las que nosotros podríamos proveer. Según el cronograma, las empresas participantes deberán presentar su prototipo de cocina de inducción hasta el 2 de junio. Después, seguirá la fase de calificación. Vaneser Vaz, Ecuador TV